¿Por qué? Ya anda maleado. Hasta mucho, casi maleado. Encima se le iba a ir a Chon. Por... yo... Digo, verdad, lo más seguro es porque se cayó la... ¿cómo se llama? ¿Será que por eso es...? Lo más seguro. Yo que la llevaron al... al sanatorio, yo le iba a decir yo, a la comadrona, yo que la llevaron. ¿Pero qué les dijo? Pues no, pero ahí estaba la... Decirle que venga. ¿Dónde está él ahorita? En su casa. No, para allá agarró. A mi casa. Que venga para acá. En el sitio. Pues sí, que les dijo la comadrona. Lo sacaron ahora. Lo sacaron ahora. Como sea, no le puso. ¿No le sumó? No, solo que tiene un moretón. Donde le cayó el... Cuando le puso el timón. Tiene un moretón aquí. Y eso fue lo que le dijo que más que todo... Sí, la comadrona y todo, pero... Sí, la soborla, pero... Ella dijo que para saber cómo está la criatura, pues... Tiene que hacer un ultrasonido. Si la criatura está bien, Este... Esa es la que tiene el golpe. Ah, no. Un golpe. Por encima nomás. Sí, lo que está mareado, ah. Por eso. Sí, no. Como le digo, ah. Ya me habían... Avisado, ah. Que... Algo así había dicho. Pollo. Sí, a mí me preguntaban. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Andaba al sitio, hombre. Ah, buscándome, andaba. Ah, pues me mandó para acá. A ver si está aquí. Que venga. Que ahorita va a caer, hombre. O sea, que... Esa es la que viene ahí. Yo creo que sí. Ok. Bien, ¿no? Ah, sí, el es. Bien, ¿no? Ah, ya. Se le urge. Maleada. Maleada. Hay una maleada, eh. Maleada. Hay que ver si estoy. Tranquilo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, por tu mamado, no sé cómo lo tomarías ahí. ¿Y qué? Hay problemas ahí en mi casa. ¿Qué pasó? Mira, ayer me estaba comentando la Yuri que se cayó aquí por venir a trabajar con vos. Porque vos le diste la oportunidad de chambear. Como te había dicho, que no le dieras trabajo, güey. Porque mira, ahorita por tu culpa, la Yuri está con un gran dolor. Ahorita en la mañana me tocó que llevarla con la comadrona y no aguanta el dolor. Y yo no sé qué hacer, güey. No mejoró después de llevarla al... Ah, es que... No mejoró nada. Sí. Yo incluso te dije, güey, que no le diera chance a ella. Porque el problema con ella está muy diferente. Ah, mira. Por mi culpa, por mi culpa. Ahí sí que... No, o sea, no te voy a decir yo si es cierto es mi culpa. Porque primero, vos sabes, vos estás grande, la Yuri ya está grande. Está aquí y cada quien sabe lo que hace. Por ejemplo, yo es cierto, yo ya venía a trabajar y no digo que sea, no digo que me valen madres o algo así. Simplemente estoy diciendo que culpa mía. Culpa no es. Si vos venís a grabar aquí atrás, o sea, cómo se llama, a trabajar aquí o lo que sea, venís a hacer un pozo o qué sé yo, te pegaste un machetazo en la pata, culpa mía no es realmente. Yo podría decir, si de púchica se lastimó a mi trabajador, le voy a echar la mano. Eso sí, exactamente, se puede, ¿verdad? Incluso hay leyes que te dicen que... Pero culpa directa no es tuya. Aquí todo está muy grande. Todos estamos aquí. Todos, todos los que están aquí tienen despedidas. Todos tienen culpa de encima. Y dice que uno no sabe también qué le puede pasar a ver. Fue un accidente prácticamente porque nadie iba a saber que le iba a pasar algo así. Ahí está, y por eso dije yo, mucha, decidan. Si puedo estar de acuerdo, bien. Si no estoy de acuerdo, Yuri, decida a usted. Yo no le voy a decir, Brian, abate la chingada y veníte, vengase con él. Incluso nadie a la fuerza está. Y la cuestión es porque está embarazada. Porque en la caída pudo haber sido una persona. Te pido a buscar a tu casa y me dijeron que ya no estaba, desde qué rato había salido. Mande a Luis a buscarte en donde estaba. Mira, pues, yo no sé. ¿Y qué? ¿La llevaste al sanatorio? ¿Qué onda? Pues no la llevaba al sanatorio porque la llevé a la comadrona. Porque, pues, a ver qué tenía. Y la comadrona dijo que, pues, si no se emasoraba. Que, pues, había que sacarle. Ahí ya no la he sacado. Siendo sincero, ya no la he sacado. Porque, pues, no... ¿Cómo te podría decir? No estoy, digamos, yo ahí en el acceso, pues. Porque yo mismo te dije que no le diera chance. Porque yo quería evitar estos riesgos. Que ella se fuera a golpear o algo. Mira, realmente aquí fue un... ¿Cómo se dice? Un accidente. Fue algo que nadie quería. Ni yo, ni... Aparte de que alguien de nosotros la hubiéramos traído. Ahí se hubiera caído. Sí. Se hubiera caído. Ajá. El asunto está aquí. ¿De qué necesita un ultrasonido? Más que todo para ver cómo está. Porque si ella se golpeó no pasa nada. Es un dolor y ya. Se le va a quitar. Pero si se golpeó la... La nena o el nene, ¿verdad? Ahí sí que está mal. En este caso, yo lo que... Lo que voy a hacer, lo que puedo hacer, pues, en este caso, es este... Que se vaya a hacer un ultrasonido. Que se vaya a hacer un ultrasonido. Porque considero que sí. Se cayó en horario de trabajo prácticamente. Pero ahí uno puede echar la mano también. Pero tampoco te voy a decir. Fue culpa mía. Disculpame. Es obligación. Aquí todos estamos grandes. Aquí en mi casa. Porque en la mañana la llevé al... ¿Cómo se llama? De la... Comadrona. Y todos se dieron cuenta. Que ella iba con un gran dolor. Allá con la comadrona. Ella le explicó y todo. Incluso llevaba un moretón que llevaba por aquí. Como que si se golpeó con algo. No sé en dónde sería la caída. No sé en dónde se cayó con algo. No sé en dónde se cayó con algo. Se lastimó con algo. Sí. Tenía un moretón. Sí. Tenía un moretón ahí. Por eso tal vez era el dolor ahí también. Ahí está suave. Lo más seguro. Se refiere con la foto. El punto es que no importa con qué se haya golpeado. Lo siento. Está golpeado y ya. Está golpeado. Ya. Ah. Como te dije. Mira. Yo lo único que puedo hacer es eso. Apagarle un ultrasonido. Y que ya se revise. Pues más que todo eso es lo que quiere. Voy o qué. Voy o qué. Que usted le pague. Yo no lo que quiero. Voy o qué. Es tu maña la que tenemos de pedir pisco así. Tu maña tengo. Incluso. Yo dije de un principio que. Yo ese riesgo era lo que no quería evitar. Pero si ella quiere intentar uno. No tampoco va a dar a la fuerza. Como dice John aquí. Aquí todos somos mayores de edad. Y ella no es menor de edad. Para que vos decidas por ella también. Es cierto es tu mujer. Pero ella también. Tanto como vos tenés palabra. Tanto como ella tiene la palabra en el hogar también. Ella decide por ella y vos decís por vos. Pero así como ahorita ella. Las palabras que ustedes dicen. ¿Quién va a sufrir con los gastos ahí? ¿Quién tiene que cubrir los gastos? Soy yo. No, John lo va a cubrir. ¿Por qué está diciendo que yo? Si aquí lo va a cubrir. ¿Por qué está diciendo? El dado caso, pendejo. ¿Pendejo vos? Para el dado caso que pase es que. Mira pues voy a ver. La vida no es el mundo pues. Todo no funciona tan bonito. Incluso se puede limpiar en la casa. Y ya. O sea. No hace falta que venga para acá. No hace falta que venga para acá. ¿Cuántas veces no se metió? Para pasar a la sucia en su propia casa. Él no quería definitivamente. Él no quería que la mujer trabajara. Ni quiere que trabaje. Por eso él viene aquí. Que no sé qué con excusas aquí. Porque la gente puede hacer donde quiera. El asunto está aquí. Como te digo. Si vos no querés que trabaje. Decirle. ¿Acaso yo le dije venga? ¿Acaso? ¿Acaso a vos no le puso una pintura en la cabeza? Si vos no querés que trabaje. Decirle. Yo no quiero que trabaje. Incluso yo podría decirle que ya no. Pero si ella de verdad quiere. No va a decir. Ah bueno. Entonces me quedo en mi casa todo el día. Va a decir. Ah bueno. Si aquí no puedo. Voy a ir allá. Que se yo. A vender en una tienda. A la tortillería. No sé. Lo que sea. Lavar ropa. Pues si. Porque si ella quiere trabajar. En cualquier lado. Que le den trabajo. Va a trabajar. Puede. Como te digo. Puede atender una tienda. Lavar como se llama. Y en ningún lado va a estar a salvo. No la van a meter en una cárcel donde no se va a golpear nunca. O sea. Es una vitrina. Es solamente una vitrina. Si no se va a golpear. No se va a golpear nadie. Los accidentes pasan. Se va a golpear aquí. Se va a golpear en su casa. Se va al pie donde sea. Bueno. El asunto aquí está. La desgracia es que se cayó aquí. Realmente. Nadie quería que se cayera en este caso. Cuando ella entró. Me imagino que rápido. Porque empezó a llover. Y aquí metió la llanta en esa zanjita que está ahí. Y se cayó para este lado. Va. Incluso un otro corriendo. Considerando que se golpeó en morales de trabajo. Yo lo que sí puedo hacer es decirle. Mire. Haga su examen. Yo. Yo pensé que fue un golpe así. Como que nada. Y ya va. Al día siguiente. Dijo ella que. Que se podía visitar una comadona. Para ver que tenía. No sé. Está diciendo que si fueron. Pues la llevaste. Para ahorita ya que la comadona dijo. Miren. Haganle un ultrasonido. Porque ya no saben nada. Y si es cierto. Lo mejor es un ultrasonido. Desde el principio. Pero como aquí no hacen ultrasonido. Lo que se puede hacer. Llevar a la mañana. Que se vaya a hacer un ultrasonido. Ahorita ya no se puede llamar. Invitable. Eso sí. Se va a tener aquí. El moto. Pues despacio. Despacito. Si. Porque igual. Cuando vea. La comadrona. Se iba quejando. De que. Puedo pasar un hoyo. Y también. Es un biótico. Que iba rápido. Y se golpeó la coma. Y viene aquí. Tiene que cuidarla también. Y así como está. Bueno mira. Pues el asunto aquí. Es que. Yo no te voy a decir. Que es culpa mía. Tampoco te voy a pedir disculpas. En este caso. Porque aquí. Quien sabe lo que anda haciendo. Ellas son grandes. Si se golpea. Francine. Pues ni modo. Si yo le puedo decir. Mira. Yo puedo colaborar. Te ayudarte. Pero. Tampoco voy a decir. Francine. Disculpame. Por haberla llamado. Por haber. Si prácticamente. Estoy pagando. Para que. Vaya si. Y la empresa. Puede pagarte. Un porcentaje. Del. Del daño. Que sufriste. Pero. Si. Pero. No te lo va a pagar. Solo así. Tienes que tener un requisito. Cuantos meses. Tienes trabajando. No te va a pagar así. No es más. Te voy a pagar esto. Por golpearte. Por ejemplo. Este el tercer día. Casi. No le hubieran dado nada. Y vaya. De su casa. Que no estoy diciendo. Que estás exigiendo. Igual. Uno le tiene que dar. Como se va a matar. Como se va a matar. Eso es lo que se va a hacer. No hay más que hacer. A menos de que vos. Tienes otra idea. Ahí si que no se. Pero lo que yo. Por lo que yo. Te puedo decir. Que se va a hacer. O se puede hacer. O que diga. Que esté bien. Y fíjese que. Ah si. Es un dolor. Pero fíjese que no. No pasó nada grave. Solo es un dolor. Que va a permanecer. Sobese. O echése. O echése. O no sé. Que le van a recomendar. Pero. Ahí si sale. Ahí si sale. Uno de dudas. Ahí. Ya. Esperemos la respuesta. Porque ahorita. Se quedó. Adolorido. Allá donde la abuela. Y. A mí eso es lo que me preocupa. Ya lleva casi. 24 horas. Wey. Lleva. Oita ya completó más. Se cayó más temprano. Oita casi iba entre la noche. Todavía estaba de día con el estallero. Va. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí si vos tenés otra cosa. Por. Por. Acero. Por decir. No sé. Vos la vas a llevar a otro lado. O. No sé. Que. Si la hubiera llevado. 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 De detalle cien. Es que mira pues. Así. Sinceramente. Si vos te hubieras preocupado. Por eso. La hubiera llevado a chequear. Y le hubiera traído. El resultado. Ahi. Que lo hubiera llevado. Ahi. Sinceramente. Si tanto. Te hubiera preocupado. Que. Pero. A parte. Son las cosas. Que yo hablo. Con ustedes. Y aparte. Cuando yo. Hablar. Pero. Lo siento mucho. Me gusta el chisme. Yo aquí. Estoy metido. No es mi obligación estar acá, honestamente, porque yo no estoy ganando nada. Es algo que escuchamos cuando May nos dijo que quedaba a su disposición de ella, porque Brian dijo que no, pero ella dijo que sí, entonces es algo que nosotros escuchamos. Pues como te digo, yo realmente no te voy a decirme disculpas, porque realmente el trabajo ya está, ya sea aquí o allá, en cualquier lugar se golpea a uno. Y lo que sí puedo hacer es ayudarle en ese caso a ella, pues, no, obviamente no a Brian, no estamos hablando de Brian, ahorita estamos hablando de la ayuda y del golpe, pues, si ella no tiene nada, pues, que bueno, ahora si pasó algo peor, pues, hay que esperar el resultado, no se puede hacer nada por ahora. Yo lo que te digo, yo sé que saca de uno, porque abuelo va, se golpeó y es cierto, va, que uno dice puque y ya, ya se golpeó, es cierto, pero tampoco te voy a decir yo que culpa, culpa de uno, no es, pues, en este caso. Se pudo haber golpeado en cualquier otro lado, antes de aquí o lo que sea. Pero si hubiera sido afuera, ahí hubiera sido otro problema, ahí sí, esa es muy aparte. Te hubiera salido, güey, no es cierto. Esa parte, es justo vos, pendejo. Es que aquí nadie te estaba maltratando y faltando el respeto vos, pollo, sinceramente. Es que no es con dos, no es con dos, no es con dos. Es que sea como sea, no sea como sea, pero ninguno te está faltando el respeto. A ninguno te está faltando el respeto para ver que vengas. Igual que Jorge Vengas tiene también. Igual son los dos, por eso se dan igual. ¿Por qué no se dan un beso ustedes, güey? ¿Y qué tiene? Y los dos, ¿qué no hay más? Bueno, pues, este, pues sí, pollo, ahí no, decimos vos, ¿qué vas a hacer con ese caso? ¿Vas a hacer otra cosa? Vos no seas tan chuta, también callate. No sé si vos...